El Neoclásico El Neoclásico fue una época que representa en el siglo XVIII la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Es de gran importancia saber que durante ese periodo se trató de retomar los ideales tricoromanos. A consecuencia de esto se implementaron en las obras métodos rígidos y formales en donde se pierde la creatividad que tanto se llegó a distinguir en años anteriores. Uno de los cuadros más importantes que representa el periodo es el Juramento de los Horacios, en donde fue creado en 1784 por Jacques-Louis David. Dicha pintura fue un método en toda Europa por su giro único en el arte y por romper con el estilo rococo. Hablando de la iconografía se puede mencionar la representación que el pintor trata de transmitir. A pesar de las distintas perspectivas populares la que más predomina es la que simboliza la guerra entre Roma y Alba y de cómo ambas ciudades tratan de expandirse por medio de un enfrentamiento. Lo importante del cuadro es mostrar un final trágico, esto es evidente por la actitud dolorosa manifestada por las mujeres y niños. No solo se presentan ciertas emociones sino que también hay una contraposición entre la virtud masculina y pasión femenina. El significado que se trata de exponer es la lucha de los hermanos romanos para proteger su patria a toda costa. El óleo fue el elemento que usó el pintor en tela donde se resaltan los colores grises ocres de algo de rojo. La relación entre la armonía, equilibrio y estabilidad se encuentra mediante los colores, los cuerpos y expresiones de los personajes. Como se muestra en las entrepiernas, en la altura, en las mujeres junto a los niños y en las espadas. Tomando en cuenta todos los recursos que creó el autor se puede admirar el fondo arquitectónico clásico, es decir, toscano. Esto es evidente por los adornos no tan exagerados. Por otra parte, se pretende enfocar la acción principal y el realismo de los hermanos sin distraer y confundir el mero propósito mediante el color rojo que se destaca en las paredes. Timo se observa también la belleza ideal de la época retomando lo clásico, así como la exageración de los gestos usados en las figuras esenciales y en la escena del juramento. En conclusión, la obra El juramento de los Horacios es una pintura francesa muy importante que actualmente se encuentra en el Museo Louvre. Lo que más nos gustó de la obra es la manera de cómo el autor trata de influir los detalles precisos y de dar la estabilidad al cuadro al combinar figuras geométricas y colores. También tomamos en cuenta que fue base de la pintura neoclásica al igual que tiene un gran significado al ir mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Además de esto, cuenta con una impresionante técnica utilizada por el autor, una gran estructura de la escena y la representación de ejemplos étnicos como modelos de lo que la sociedad de aquella época vivía.